Una pareja de adolescentes fue arrollada por una camioneta de la policía el pasado 21 de marzo en el barrio Novalito de la capital del Cesar. Una de las víctimas, una menor de 16 años, está a punto de perder una de sus extremidades inferiores. Los hechos sucedieron el 21 de marzo del presente año a eso de las 9 y 15 pm. Los dos menores se desplazaban en una motocicleta B, marca Suzuki 125, cuando fueron embestidos por un vehículo Duster de la Policía Nacional. Al parecer por el sector estaban haciendo alguna investigación o persiguiendo a algunas personas y los confundieron cuando ellos se disponían hacia el río Guatapurí. Fueron embestidos por la camioneta, la niña se encuentra delicada de salud. Está fuera de peligro, pero sí se encuentra delicada de salud por las lesiones, fueron muy graves. Entonces, tiene una lesión a la altura de la pierna, donde perdió casi todo el tejido y le están haciendo reconstrucción para que la secuela no sea tan grave. Bueno, ¿cuál es el pronunciamiento de la policía en este caso? Usted como abogado defensor, ¿qué les ha manifestado ello? Bueno, hasta el momento, por parte de la policía, nada más contactaron a uno de los familiares que es del menor a la madre, solicitándole de que fuera a buscar el vehículo motocicleta. Ella no lo ha hecho, al igual son dos vehículos que por estar inmersos en un accidente de tránsito, lo competente es que fuesen puestos a disposición de la fiscalía, pero no ha sido así, ni tengo entendido de que en la Policía Nacional aún no tienen conocimiento de este hecho tan grave. El día de hoy me dispondré a interponer la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, una vez ya recaudadas las evidencias, como lo son los videos donde se ve que el vehículo, cuando los metió en contravía, en sentido contrario, se metió al vehículo y los inviste y los arrolla y los lleva hasta el andén, causándole múltiples lesiones. O sea, que de acuerdo a las evidencias, a los videos, el causante de este accidente fueron los conductores de la camioneta. Sí, señora, no solo eso, sino que lo hicieron de forma dolosa. Una cosa es un accidente de tránsito, un hecho imprevisto, pero aquí hay unas lesiones agravadas, dolosas, por ser en contra de dos menores de edad que no tenían nada que ver con, no los estaban persiguiendo. Entonces, no obstante, cuando los arrollan y los ven en el piso al menor, lo cogen y le ponen el pie en la cabeza, estando lesionado, estando mal, y a la niña no la estaban auxiliando, sino que un señor, un celador del sector le dijo oiga, auxílienla, porque la niña estaba pidiendo auxilio. Y dijeron, no, ustedes estaban robando, ¿robando qué? ¿Y por qué tiene dos celulares? Y ella le muestra, mire, ábralo, desbloqueé lo que es mi celular y el de mi novio, los dos. Y entonces, en ese momento, en ese momento se percatan de que cometieron el error y es cuando ya vienen a auxiliarlos. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología, e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.